hola saluditos aquí pasando a saludarles y mostrarles un poco donde ando hoy ando aquí en un lugar donde hay muchos árboles de limones quiero mostrarles todo esto miren sembraría de limones aquí es puro limones y más allá son naranjales me pare aquí cerca de la carretera para hacerles un video miren que vamos a ver miren tienen muchos limones están cargados de limones miren lo voy a llevar donde están los naranjales aquí de este lado acompáñenme este es un árbol bueno está pequeñito de aguacate miren todavía no tiene aguacate pero miren aquí están todos los árboles de naranja miren están bien cargaditos miren que rico para cortarlas y hacer un juguito de naranja es bonito lástima que es prohibido cortar aquí las naranjas pero está muy bonito acá aquí cerca de de la carretera como ven los los carros ahí miren cómo van el 126 aquí por filmore california miren qué bonito se ve el panorama aquí el sol ardiente muy agradable el clima para disfrutar una tarde espectacular espero les guste este video para ustedes con mucho cariño miren miren pancho bueno cuídense mucho les mando fuertes abrazos de oso 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 hasta la próxima dios me los bendiga hoy y siempre chao bye bye